Hola, les quiero hacer este video porque me sorprendí ahora que vine a Buffalo Wills Wings. No vengo muy frecuente, pero me sorprendí porque a estas alturas no me había dado cuenta que en muchos lugares se están cobrando para llevar la comida a comértela fuera del lugar. Es cuando haces take out service. Aquí en esta, no esta vez aquí es donde estoy. Ya tenía muchas ganas. Y decidí pasar pero no me había fijado hasta que miré el recibo. Y no es porque no quiera pagar o porque se me haga caro, sino que me sorprendió porque como van a estar cobrando un dólar por hacer take out service. O sea, que tú vas, haces la orden y si le dices que lo quieres para llevar, te cobran un dólar. Y me quedé así como que, oh, entonces si como aquí no me cobras, pero si me la llevo, si me cobras. Y me dijo, sí, están buenas. Las alitas, pues las piernitas, aquí las fries. Estoy yo trabajando y ando aquí en Los Ángeles. Y como pueden ver aquí, miren, les voy a mostrar el recibo. Y casi ni se ve y no me había dado cuenta. Aquí dice $13.99 por las 10 pieces de las fries y las alitas. Y aquí, miren, aquí dice, casi no se mira, pero aquí dice take out service fee $1.99. Y taxes $1.42. Y todavía pues como nomás me las dieron ahí les dejé tips. Ahí daban opción a $1, $2 o $3. Pues yo les di un tips y $1. Pues igual este. Dije, bueno, nomás las agarro y me las llevo. Pero abajo dice otros servicios de tips que son $2.30, $2.75, hasta $3 dólares. Pues yo les dejé un dólar, pero Simsa me hizo injusto o feo o desconcertante que me estuvieran cobrando un dólar para comer afuera. O sea que todavía aparte de que la gasolina está bien cara, que uno viene a su lugar, uno maneja para agarrar comida. Y pues uno no tiene tiempo, uno que está trabajando y manejando. Yo estoy comiendo aquí en mi carro y todavía me cobran un dólar para llevármelo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?